Bueno, pues ya tenemos al productor de esta controvertida telenovela El Güero y la Mexicana, precisamente protagonizada por Itati Cantorral y Juan Soler, pero que ya parece más bien protagonizada por Eleazar Gómez y por Ferdinando Valencia. Aquí tenemos a este gran productor, que es el productor de la novela y quien fue quien decidió poner a Ferdinando. Gracias, Nicandro Díaz, por tomarnos, por enlazarte con nosotros, Díaz Zoom, y te quiero preguntar, mi amor, ayer estuvo a punto de salir en libertad Eleazar Gómez, o sea, ya le habían tomado la libertad y de pronto destruyeron ahora que no. Si hubiese salido en estos días, ¿lo volverías a tomar para su novela en vez de a Ferdinando Valencia? No, no, Shannick, porque ahorita ya tengo a Ferdinando Valencia, entonces no puedo tener una falta de ética o de seriedad. Ya está Ferdinando, ya estuvo ensayando, ya grabó incluso ayer, entonces no puede ser tanta llevadera y traidera, la movadera de cosas, ya no. Ni aunque saliera libre hoy. No, porque además ya grabó Ferdinando, ¿ves? Entonces ya no es posible mover tantas cosas, ¿no? ¿Y por qué Ferdinando? Porque se había manejado que iba a ser el novio de Geraldine Bazán, el de los Ojitos Verdes. ¿Por qué al final Ferdinando? Porque Ferdinando creo yo que actualmente es el que mejor cumple las expectativas que tenemos para este personaje. Si bien es cierto que a lo mejor él es un poquito más grande que Eleazar, el personaje permite tener los 40 años, ¿no? La edad de Ferdinando, y porque es un tipo que el personaje ha estado ocultando su homosexualidad porque viene de provincia y pues las partes conservadoras que todos sabemos, entonces tiene una fuerza especial que sea una persona grande, ¿no? realizada ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ferdinando tiene esta parte comprometida, es un actor intenso, viene la parte de la telenovela donde viene este destape, la confrontación con su mamá, que es Rocío Van Kels. Entonces creo que venía bien que lo hiciera Ferdinando. Fíjate que Ferdinando, yo lo entrevisté varias veces cuando recién llegó de provincia y estudió en el sea y me dijo que su papá le dijo lo único que te pido por favor es que nunca hagas un personaje de gay y me dijo y eso yo creo que no lo voy a hacer nunca. Y ahora le tocó entrar, que además dice que fue su hijito desde el cielo que le mandó este papel y la pregunta aquí es, ¿tuviste algún problema de que tiene que salir de gay? ¿Va a tener algunas escenas amorosas? ¿Alguien tan ranchero como él? Es que precisamente ese es otro de los factores que me hizo inclinarme con Ferdinando porque el personaje es un personaje que viene de la provincia, como te decía. Entonces él viene de provincia, yo soy de provincia, cuando tú llegas aquí a la Ciudad de México y te empiezas digamos a ambientar, por decirlo de alguna manera, a despojarte en algún momento si tienes algún prejuicio en ese sentido, es la parte que justamente ha vivido él en lo personal. Él ahorita no tiene ningún problema en hacer un personaje de gay, pero probablemente antes sí, porque vivió el proceso del personaje mismo, ¿ves? Entonces viene muy a cuento que lo haga él por esa razón también. Bueno, y aquí tenemos a Farad, Farad Coronel. Hola, Nicola, buenos días. ¿Cómo fue el éxito de Ferdinando Valencia y si sale a tiempo para la telenovela y si ves que Eleazar le pida a Alejandro Díaz que por favor lo vuelva a meter o cómo ve el éxito de él o el fracaso? Bueno, en el caso de Fernando, le va muy bien. Es una persona muy humilde, muy sencilla. Es una persona que se va a entregar demasiado en este proyecto. Es una persona que va a renacer con esta oportunidad que le está dando a Nic. Es algo muy bueno porque la novela va a llegar a un éxito muy favorable para él. De hecho, ni mi cara se lo espera. Es un éxito que va a empezar a desarrollarse y a despuntar. En el caso del papel que va a hacer Ferdinando, va a ser una persona maravillosa en el personaje. Va a ser algo que no esperamos que nos va a sorprender. Efectivamente, Eleazar va a salir libre, pero que lo vuelvan a aceptar, yo creo que es muy difícil en muchas partes que lo vuelvan a aceptar. El éxito de la novela y el éxito de Ferdinando va a ser maravilloso. ¿Cómo ve? De la novela, fíjate que va a ser muy grande, Chanique. ¿Qué? Boca de profeta, de farato, calambre. Y fíjate, Nick y Rolly, la novela va a dar algo que va a romper un estereotipo y va a romper algo que va a subir una audiencia y que va a tener un cariño y un amor y aceptación en el público bastante bueno. Nos va a sorprender. Bueno, pues yo creo que es muy interesante lo que dice. Y Nick, yo te agradezco infinitamente que siempre me tomes la llamada. Te quiero muchísimo. Yo también. Y gracias por tomarnos la llamada. Y estaremos muy pendientes de la mexicana y el güero. Muchas gracias, Chanique. Gracias, farato, Rolando. Gracias a todos. Un abrazo. Bendiciones. Un abrazo, señor. De lunes a viernes por las estrellas. Gracias, Nick. Gracias. 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 Gracias.